Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy fiel Yo creo y te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Pulpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Pulpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso me he enamorado, no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusinado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella Pulpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Estoy desesperado en busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla, sé que va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Pulpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Pulpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla No, no la culpen a ella No, no la culpen a ella Movimiento sensual Movimiento sensual Movimiento muy sexy Movimiento muy sexy Y aquí se mueve así, así con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se mueve así, así con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios se ponen bombas Las discotecas se ponen bombas, toda la gente lo bailan bombas Pero todo se acaba, acaba, y acaba, 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 acábalo Chica, lejos Chica, lejos Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y gemir Yo soy Chica Yo soy Chica Como quieres tú Robar mi corazón Y yo no te ofrezco nada Soy un alma errante A una pobre caminante Que ya no le queda nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te abro Y ahora dices que te vas Y ahora dices que te vas Que me consiga un hombre bueno Porque tú te marcharás Que me consiga un hombre bueno Porque tú te marcharás Para ti Para ti Para ti Vuelta Ay Corazón herido No llores más Ay 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 Corazón herido Vuelve a empezar Porque en sus brazos Tú encontraste un paraíso Porque la luna Fue testigo De su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella Y hecho andar Dejando lágrimas de amor En tu mirar Yo soy Childa Tú me hiciste quererte Y ahora me haces soñarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Noches vacías Sin el calor de tus pies Como en los viejos tiempos Esto es Cumbia Cumbia Y estás bailando Con arroz Resulto Y ilusión Cumbia 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 Estás enamorada Estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Cumbia Cumbia Márquez Andale socio Y la familia Y la familia Márquez En la ciudad de Nueva York Y el tercero Y el tercero Márquez Cumbia 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 Y el tercero Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Para los millones de solteros en el Espíritu General ¡Hora fuertemos! ¡Hora fuertemos! ¡Hora fuertemos! Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si yo juré no volveré a enamorarme jamás, jamás Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá Si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás Te pido por Dios, te pido por Dios, te pido por Dios, te pido por Dios, que no sigas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor Si yo juré no volveré a enamorarme jamás, jamás Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá Si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás Te pido por Dios, te lo pido, que no sigas por favor Te pido por Dios, que no sigas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor, peligro de amor el de amor Dejando que pase la noche, no puedo dormirme Sigo esperando el momento en que volverás hacia mí Al fin me doy cuenta que es triste, sufrí por amor Mi corazón sigue llorando, llorando por ti Llora, llora, llora corazón, llora corazón Debes sufrir por un amor Llora, llora, llora corazón, llora corazón Me está sufriendo por ti Dejando que pase la noche, no puedo dormirme Sigo esperando el momento en que volverás hacia mí Al fin me doy cuenta que es triste, sufrí por amor Mi corazón sigue llorando, llorando por ti Llora, llora, llora corazón Llora corazón Debes sufrir por un amor Llora, llora, llora corazón Llora corazón Me está sufriendo por ti Y bailan ¡Ahí! Y baila el seu rengujo Tu cumbia y samba, para ti mami Bailan, mi cumbia como antes mi abuela, bailaba la samba Bailan, con una cerveza en la mano y siguen las palmas Bailan, mi cumbia como antes mi abuela, bailaba la samba Bailan, en este boliche la gente me ayuda a cantar lo que dice así ¡Qué! Adentro, nadie bailó la samba de ayer, como lo hacía mi abuela Si me parece verla, bañuelo al aire volar Si me parece verla bailar, mi cumbia Baila, Toto Sergi y su sabor Ahí Bailan, mi cumbia como antes mi abuela, bailaba la samba Bailan, con una cerveza en la mano y siguen las palmas Bailan, mi cumbia como antes mi abuela, bailaba la samba Bailan, la gente en este boliche la gente me ayuda a cantar lo que dice así ¡Qué! Se va la segunda Nadie bailó la samba de ayer, como lo hacía mi abuela Si me parece verla bailar, si me parece verla bailar, mi cumbia Baila, se va ¡Ahí! Nadie bailó la samba como lo hacía mi abuela Para el más fiel de mis amigos Yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Tu sonrisa que me dice Confía en mi amor Yo sé que estás ahí Me iluminas como el sol Tus manos me acarician Renace mi ilusión Yo sé que estás aquí Siento tu calor Mi sueño es para ti Te doy esta canción Te amo De corazón De corazón Yo sé que estás aquí Siento tu calor Mi sueño es para ti Te doy esta canción Te amo De corazón Maracorquito, Mauro, Verónica, mis amores Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Tu sonrisa que me dice Confía en mi amor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Me iluminas como el sol Tus manos me acarician Renace mi ilusión Yo sé que estás aquí Siento tu calor Mi sueño es para ti Te doy esta canción Te amo De corazón Yo sé que estás aquí Siento tu calor Mi sueño es para ti Te doy esta canción Te amo De corazón Te doy esta canción 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 Soberano Soberano, Soberano, Hijo de Cuca Soberano, Soberano, Hijo de Cuca Y seguimos con la historieta del Hijo de Cuca ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta la plata que ya guardaba en la mesita Pero él vive como un rey Se siente un soberano Se siente un soberano Por eso todos le dicen Todos le dicen que Soberano, 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 Hijo de Cuca Soberano, 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 Hijo de Cuca Recorrí muchos caminos Muchos labios conocí Pero nadie pudo conquistar este corazón Solo tú con tu inocencia Con tu amor, con tu presencia Conseguiste lo que nunca nadie pudo conseguir Mi amor Dame la oportunidad Que quiero demostrarte lo que siento por ti Jamás quisiera hacerte daño Simplemente te amo desde que te conocí Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Recorrí muchos caminos Muchos labios conocí Pero nadie pudo conquistar este corazón Pero nadie pudo conquistar este corazón Solo tú con tu inocencia Con tu amor, con tu presencia Conseguiste lo que nunca nadie pudo conseguir Mi amor Dame la oportunidad Que quiero demostrarte lo que siento por ti Jamás quisiera hacerte daño Jamás quisiera hacerte daño Simplemente te amo desde que te conocí Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Estás en mi corazón Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Estás en mi corazón En mi alma, en mi voz Y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor No me digas que no Porque no lo comprendo Porque no lo comprendo Ya miro cuando pasa muy cerca de la oficina Si no de cualquier modo yo la encuentro aquí en la esquina No sé lo que me pasa cuando veo que camina Es una pesadilla que me grito una vez más Al no poder tenerla Tendré que consolarme Imaginando mío su corazón Al no poder tenerla Tendré que consolarme Imaginando mío su corazón Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Como le gusta que la vean Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Yo cuento los minutos que me faltan Para verla Si pasa cerca mío Si pasa cerca mío ya no puedo tolerarlo Es una pesadilla que me grito una vez más Al no poder tenerla Tendré que consolarme Imaginando mío su corazón Imaginando mío su corazón Al no poder tenerla Tendré que consolarme Imaginando mío su corazón Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Y me gusta Cada vez más Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena Como me gusta esa nena Esa muchacha mueve las caderas Como le gusta que la vean Me vuelve loco su cuerpo de sirena, como me gusta esa nena Fuerza con las palmas, palmas, palmas Y como siempre el sabor La fuerza, mamá Con su lindo cuerpo se va, sin mirar a nadie a caminar Todos quieren tu amor conquistar, pero nadie le ha podido enamorar Yo quisiera con ella convertar, sus cabellos también acariciar De la mano con ella caminar, y sus labios también poder besar Con su lindo cuerpo ella va, caminando sin mirar Con su lindo cuerpo ella va, caminando sin mirar Con su lindo cuerpo ella va, caminando sin mirar Con su lindo cuerpo ella va, caminando sin mirar Tan gorda, tan gorda, tan gorda En su lindo cuerpo se va Sin mirar a nadie a caminar Todos quieren su amor conquistar Pero nadie la ha podido enamorar Yo quisiera con esa conversar Sus cabellos también acariciar De la mano con esa caminar Y sus labios también poder besar Con su lindo cuerpo Ella va caminando sin mirar Ella va caminando sin mirar 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 Vago yo soy, borracho me llaman Vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana Yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy y he de seguir Vago yo soy y he de seguir Bailando cumbia hasta morir Bailando cumbia hasta morir Yo soy Vago atorrante Un loco delirante El vago ese soy yo Porque tomo coca y cerveza Y volve en la cabeza El vago ese soy yo El vago ese soy yo El vago Soy yo Música Vago yo soy, borracho me llaman Vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana Yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy y he de seguir Vago yo soy y he de seguir Vago yo soy y he de seguir Bailando cumbia hasta morir Bailando cumbia hasta morir Yo soy Un vago atorrante Un loco delirante El vago ese soy yo Porque tomo coca y cerveza, vivo de la cabeza El vago ese soy, el vago ese soy, el vago Soy yo Soy yo Amor, déjame que te dé un beso y nada más en esta despedida Y luego yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué después de tanto amor dices que se terminó así tan enseguida? Te miro, te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender Porque tanto te quiero, te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía ¿Por qué después de tanto amor dices que se terminó así tan enseguida? Te miro, te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender Porque tanto te quiero Porque tanto te quiero Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía 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 Aunque ya no eres mía